¿Qué es el técnico? Esperemos que la designación del técnico se dé pronto y poder pensar y mentalizarnos en lo que queremos. Los técnicos también tienen que saber un poco de la historia del club al que van a dirigir, pero cada uno trae su forma de trabajo, su forma de juego, así que simplemente tratar de acatar sus órdenes y que todo salga bien. Jugar bonito pero ganar también. Yo encantado de asumir esa responsabilidad, es una responsabilidad que a lo personal a mí me gustó, estar con un chico como Lavalle que es una gran persona, que es un gran profesional y que ha demostrado que puede y es lo bueno, que ahora hay más competencia y eso va a ayudar a que el plantel crezca más en su rendimiento.